...más recursos. Tras la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre estudiantes y el gobierno por la reforma a la educación, los universitarios anunciaron que continuarán las protestas hasta que sean escuchadas. Los estudiantes universitarios anunciaron nuevas marchas y protestas hasta que el gobierno los escuche y retire la reforma a la educación radicada por la ministra de Educación María Fernanda Campo ante el Congreso de la República. La decisión de los universitarios se da tras la reunión que sostuvo la Mesa Nacional Amplia Estudiantil, en la que además acordaron realizar una nueva gran marcha para el 26 de octubre. El anuncio de nuevas movilizaciones se da tras la gran protesta del pasado 12 de octubre que terminó con enfrentamientos entre los estudiantes y la Policía Nacional en varias ciudades del país, incluida la capital Bogotá, donde los universitarios se enfrentaron con los miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Los desórdenes se debieron, según el gobierno, a que las protestas estuvieron infiltradas por personas que no pertenecían a los movimientos estudiantiles.